Después de la tiradera de Arcángel contra Anuel, parece que la AA no se ha cansado de polémicas y mucho menos ha logrado olvidar a la bichota, pues ya han pasado más de dos años desde su ruptura y aún sigue sin superarla. Se ha centrado en enviar ataques a Faith, desde que surgieron los rumores de una relación entre ellos. Tirándole indirectas por medio de su cuenta de Instagram, donde ha sugerido ser mejor que el nuevo novio de Karol G. Además anunció el nombre de su próxima canción con el nombre, la AA, el rey del trap. Tú dime quién es Faith. ¿Será que Anuel planea una tiradera contra el novio de su ex? A pesar de que el puertorriqueño ya ha tenido otras relaciones desde la separación, parece que le afecta mucho la vida amorosa de la bichota.